Hola amigos, hola amigas, bienvenidas una vez más a nuestro super espacio Urbanistán donde analizamos cómo están nuestras ciudades y hacia dónde van nuestras selvas de cemento si lo estamos haciendo bien o si lo estamos haciendo muy mal Estamos una vez más desde el Sky Bar, el último piso del edificio de Point el punto más alto de la patria, ubicado aquí en Guayaquil, a mi lado, Anderson Boscan Este caballero es Luis Eduardo Ivánco y ustedes están invitados a una conversación sobre sostenibilidad y sustentabilidad en la ciudad Nos encontramos aquí con Freddy Olmedo, arquitecto, urbanista, gestor, cultural quiteño, que ha jurado la bandera en los últimos 30 años aquí en Guayaquil para pensar la ciudad y aportar con sus conocimientos a Guayaquil ¿Cómo estás? Bien, gracias, buenos días y un gusto estar acá compartiendo con ustedes la conversación sobre la ciudad de Guayaquil Yo soy funcionario, en este momento soy funcionario del municipio de Guayaquil, de Guayaquil siglo XXI la Fundación de Regeneración Urbana y para tener libertad de poder hablar lo que yo pienso sobre la ciudad y mi pensamiento sobre lo que me preguntes Yo quiero dejar a un lado la credencial y bueno, hablar ahora como... Acá son quitados, ahora sí Hablemos mal de la administración municipal Ahora sí, hablemos mal de Devote, hablemos mal de todo el mundo Nadie te va a reconocer ahora sin credencial Me parece, ya no me reconoce nadie en este momento ¿Qué tan sostenible o sustentable es la ciudad de Guayaquil? Bueno, la ciudad de Guayaquil tiene muchísimo potencial en cuanto a sustentabilidad y sostenibilidad Es una ciudad que tiene cualquier cantidad de recursos que si es que se lo sabe manejar adecuadamente realmente es una sociedad que tiene y es una ciudad que va a dar mucho que ver y va a enseñar muchísimo al resto de ciudades no solamente del Ecuador, sino del mundo Uno de los elementos importantes, quizás no sé si el más importante en el desarrollo de una ciudad es el agua, ¿no? Correcto Por obvias razones Y vamos a topar dos temas de agua En este caso el uno es el estero salado Yo escucho a la gente de antaño aquí en Guayaquil que decían No, si nos bañábamos todos en el estero, vacilábamos ahí, jugábamos y ahora te caes al estero y es probable que salgas con un ojo nuevo en la frente Te voy a enseñar esta foto del estero salado Sí Esa es la realidad del estero, especialmente en sectores marginales y esta es otra realidad del estero salado en otros sectores ¿Cómo se entiende un estero con estas dos caras absolutamente puestas? Es un estero clasista Al parecer, ¿no? No, yo no diría clasista Yo diría que es un estero que responde históricamente a un proceso histórico que no se lo conoce o que se lo desconoce La ciudad de Guayaquil es la ciudad que en la década de los 60, de los 70 antes del boom petrolero, ¿no? Fue la ciudad que recibió la mayor cantidad de migración del país Y era una ciudad que ninguna ciudad del mundo estaba preparada para recibir una cantidad de gente como la que recibió Guayaquil Y de eso vienen las famosas invasiones de Guayaquil Y obviamente la gente, la destrucción del campo y el traslado de la gente del campo a la ciudad se realizó básicamente y fundamentalmente en Guayaquil Y el resultado que tú ves de ese estero que parecería ser clasista como lo señalas Es el resultado de ese proceso histórico De un proceso que no estaba preparado ningún municipio para enfrentarlo Y que lo que hizo es soportar a esa gente y hacer que luego de que se iba consolidando la ciudad Se iba rellenando, se iban consolidando las calles La gente iba construyendo de la casa de caña a la casa de hormigón Con techo de zinc Y iba transformándose la ciudad Y por eso tenemos una ciudad como la que tenemos ¿Pero cómo recuperamos el estero? Porque yo, nosotros nos quedamos en un hotel que queda al pie del estero Y uno se levanta unos chuchaques del diablo Y uno como quisiera lanzarse al estero Totalmente Y es imposible Es una maravilla El estero es una maravilla Y se puede hacer Primero, lo primero es que ya el municipio En las décadas anteriores ya lo ha hecho Es detener las invasiones ¿Ya? Y cada vez se está trabajando más en delimitar Porque el tema es que en los esteros Es que la gente va ganándole Inclusive con basura Va ganándole al suelo Y con construcción Porque ahí es una ciudad donde se tapó el estero O sea, la zona del norte de la ciudad La Marta de Roldó La Curva Nord Estas son zonas que se montan sobre el estero Realmente podía haber sido más Podía haber sido una solución Habría sido una solución mejor Si habría Se habría podido tener soluciones mejores Lo que tú topas Anderson es real Es verdad Y si podía Guayaquil podía haber sido una especie casi de Venecia Algún rato Si se lo trataba de otra manera Pero si no habría Esto habría pasado Si es que no No tendríamos todos los problemas Sociales Que el país ha tenido Durante su historia El municipio ha hecho intentos De regenerar el estero Claro, esto cruza No solamente Porque son múltiples factores Para esto necesitas Primero Dejar de que se Se siga Poblando Y se siga invadiendo el estero La otra es Las empresas Las empresas que dejen de votar Basura y químicos al estero Que eso se está ahí evitando La otra es La otra es que Que la gente No vote basura No cree que solo es la gente pobre No No, no, no O sea, al final Las empresas también También hacen lo suyo También hacen lo suyo El entendimiento del uso del agua en Guayaquil Te voy a enseñar una señora Que ha considerado Que la mejor forma de lavar su vereda Y de limpiar su vereda No, no, no Hay por qué barrer la vereda Porque mejor no la manguereamos Todos los días Y hacemos Y desperdiciamos el agua Campantemente El guayaquileño Tiene Conciencia De La necesidad De ahorrar Un líquido Tan importante No hay conciencia Acá Porque hay Agua en abundancia Y eso Eso hace que la gente No tenga conciencia Respecto De la utilización Del agua Porque hay agua Cualquier cantidad ¿Y eso para siempre va a ser así? Esa es una de las grandes ventajas Que tiene No solamente Esta ciudad Sino el país completo A mi criterio Y es una gran ventaja Que tenemos Por sobre los demás países Que no la hemos explotado bien Y que la 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 Malgastamos Y la subutilizamos Eso es verdad Con una ciudad Tan marcada Por el agua No solo que deja perder El estero No solo que desperdicia El agua En sus hábitos diarios Sino que es Un ejemplo raro De ciudad puerto Que crece De espaldas al río Y de espaldas al puerto Ahí tienes toda la razón Algún rato Cuando hicimos Y me tocó hacer El parque histórico Guayaquil Uno de los objetivos Del parque Era devolver La cara De la ciudad Al río Y me parece Que uno de los objetivos También De malecón Del malecón 2000 Era ese también Devolver La cara De la ciudad Al río Pero lastimosamente No se ha conseguido Por una serie También de razones De orden Técnico E histórico ¿Cómo fue esa experiencia Del parque histórico Que tú Mentalizaste Y encabezaste Para recuperar No solo La cara Del río Sino recuperar La arquitectura Tradicional Bueno Fuimos medio Obligados Por las circunstancias También Porque no es que Decidimos Nosotros Hacer El parque histórico Sino que Las casas Del Guayaquil De principios Del siglo XX Finales Del siglo XIX Y principios Del siglo XX Cinco construcciones Que estaban Desarmadas Que las había Desarmado El Banco Central Del Ecuador Y había ofrecido Armarlas En un terreno Que tenían Entre ríos Había que hacerlo No era que A nosotros Se nos ocurrió Desarmar Las casas Y llevárnoslas Al parque histórico No Las casas Estaban embodegadas Habían pasado Dieciséis años De embodegadas ¿Pero con manual Para luego Volverla a armar O así No Se habían perdido Los manuales Por una serie De razones Porque hicieron Una codificación De las piezas Y se perdieron Esas codificaciones En los dieciséis Años Que estuvieron Las casas Embodegadas Y eso es Un rompecabezas Espectacular Un rompecabezas Muy grande Que tocó armarlo Y las casas Se las logró Armar Dentro de eso También La supervivencia O el desarrollo De Guayaquil Depende también Y viceversa De los cantones Que Que la rodean ¿No? Correcto ¿Cuál es La relación Urbanística Que tiene que existir Tanto con Durán Que tenemos acá De San Borondón Que tenemos acá No sé con cuál Otro más Daule Daule También José Topa Que a la final Son apéndices De la ciudad Pero que a veces No tienen La misma visión De desarrollo ¿Cómo armonizas Esa vaina Si es que están Tan interconectados? Guayaquil Debía haber sido Distrito metropolitano Antes que Quito Fíjate este dato No ha servido de nada En Quito La gran decisión Política De Jaime Neboz De que no sea Distrito metropolitano Por una serie De argumentos De orden Más bien político Yo digo Que ha beneficiado A Guayaquil Porque ya ves En Quito Que no ayudó Para nada El tema De ser Distrito metropolitano Pero referido A la pregunta Que tú me haces Si hay una Directa relación Y cuando una Una ciudad Deja de ser ciudad Y pasa a ser Distrito metropolitano Se eliminan Las barreras Que supuestamente Existen En la Zonificación Cantonal Que tienen Las ciudades La relación También entre estos Cantones Está marcada Por el transporte Y el transporte También tiene Elementos De medio ambiente De sostenibilidad Y es Importantísimo Te voy a enseñar Dos formas De transporte En Guayaquil El uno Es este En proyecto Que unirá Durán Con Guayaquil El proyecto De Aerovía Que estará listo Entiendo que Para mediados Del próximo año Y el otro Es esta otra Cara de Guayaquil Y de sus Cantones Aledaños La Trisimoto Y para colmo Su vida La Trisimoto Como buen varón En la vereda En la vereda Lindo en Trisimoto Aire acondicionado Natural Aire acondicionado ¿Cómo entiendes Esas dos caras De la transportación En Guayaquil? Sin descartar Las comodidades De la Trisimoto Que si las tiene Yo diría Que lastimosamente La ciudad de Guayaquil Es una de las pocas ciudades En las que es muy difícil Que llegue a tener Un transporte masivo Como lo tiene Quito O como lo tienen Otras ciudades Que sería el metro La razón es técnica No se puede Porque 50 centímetros Debajo Escavas y hay agua Entonces no puedes Sería muy caro Por lo tanto Hay que pensar En alguna otra alternativa Para el transporte El transporte Que para mí La alternativa Que es viable Es el tren elevado Pero de todas maneras Es una ciudad En la que todavía Todavía no tenemos Problemas No está caotizada Por el TAF Estupendo Muchísimas gracias Hemos conversado Con Freddy Olmedo Sobre Brevemente En realidad Porque son temas De absoluta profundidad Sobre Utilización del agua Sobre el estero Sobre el proyecto Del gran Guayaquil Sobre como tiene Que interconectarse Este Guayaquil Con los cantones Aledaños Y lo que demuestra Es que es una ciudad Llena Llena de De retos De posibilidades Pero Sobre todo De metas a cumplir Ya vuelvo Guayaquil ¿Bien? Ya me vuelvo Yo a Guayaquil Ya tráiganselo Por favor Ya no la aguanto En quito Muchísimas gracias Bueno Gracias A ustedes A ustedes